Las siete mayores empresas de combustibles fósiles del mundo por ingresos globales, junto con una red de más de 50 organizaciones, asistieron a más de mil reuniones con la Comisión Europea entre 2019 y 2024, según un nuevo informe de transparencia internacional. Su presupuesto total para grupos de presión se acerca a los 64 millones de euros, lo que las sitúa entre las organizaciones con más recursos de Bruselas. También se encontró un solapamiento entre las redes y los delegados presentes en la COP28. Otro informe publicado por Fossil Free Politics afirma que la invasión rusa de Ucrania facilitó el acceso político de las empresas de combustibles fósiles para asesorar sobre la respuesta europea a la crisis energética. Úrsula von der Leyen dijo que debe reforzarse el sistema de transparencia de la Comisión sometiendo a todos los gestores al registro de transparencia, una base de datos en la que figuran las organizaciones que tratan de influir en las instituciones europeas.